Hoy es primero de abril, jueves santo. El evangelio de este día está tomado de San Juan capítulo 13 del 1 al 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos, que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón, Pedro este le dijo, Tu Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, Jueves Santo, es muy solemne. ¿Qué significa eso de que los he amado hasta el final? Es como si el amor de Cristo, evocando a algún santo que alguna vez lo decía, hubiese estado hasta entonces detenido y represado. Y solo hoy abre esa puerta, hoy les da esa licencia para llegar hasta donde Él quería llegar. Profundicemos un poco más el texto del día de hoy porque vale la pena tomarnos unos cuantos minutos más. Jesús se levanta de la mesa. Eso significa un amor dinámico. No es un amor sedentario, no es un amor estático. Él está sentado como Señor, pero no permanece sentado. Solamente por una razón, porque el amor es acción. Y hay que ponerlo en movimiento. No se ama solo con el corazón, sino con los pies y con las manos. Hay que hacer el bien a los demás. No hay que estar sentado esperando que vengan a pedirme. A veces esto supone humillación. No, hay que hacer todo lo contrario. Hay que salir a las calles, a las plazas y decir, ¿quién me necesita? ¿Quién necesita de mi tiempo? De mi experiencia, de mis cualidades, de mi persona. El auténtico amor ante una necesidad concreta se convierte en donación. Eso significa cuando se pone de pie el Señor. Y si seguimos el texto, Él se quita el manto. Claro, digno de autoridad y de poder, ciertamente que es el Señor. Pero quiere que desde ahora la autoridad sea un servicio humilde. Un servicio desinteresado. Y todo aquel que en la iglesia va buscando fama, poder, prestigio, se equivoca. Total. Se ciñó la toalla. Esto era algo inaudito. Porque hay que tener en cuenta que el lavar los pies era oficio solo de los esclavos. Por eso Pedro no se deja lavar los pies. ¿Cómo que su maestro se convierte en un esclavo? No, Señor, no me lavará los pies. Tú no lo entiendes. Lo entenderás luego. Déjate lavar los pies. Especial. Esto significa servicio. Y cuando echa el agua en el platón y se pone a lavar los pies. Pedro, ¿qué sabe lo que significa? Pues protesta. Lavarme tú a mí. Yo a ti, sí. Pero tú a mí, no. Y Jesús está dispuesto a hacerlo por encima de todo. Si no lo hago, tú no tendrás parte conmigo. Dios de rodillas, delante de los hombres. Qué dignidad la del hombre, la de cada hombre, la de todo hombre. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Por el hecho de haber nacido, el hombre no es un medio, siempre es un fin. Y por eso nunca se le puede utilizar, instrumentalizar. Maravilloso. Esta meditación que el Señor nos está regalando en esta oportunidad, en este Jueves Santo. Se pone a secar en los pies. No era necesario, pero solamente es un detalle el querer terminar la obra buena, el culminar. No podemos dejar las cosas a medio hacer, a medio acabar. El bien, hay que hacerlo bien. En la vida, todo lo dejamos a medias, sin terminar, cuando lo hacemos. Cuando las cosas se hacen sin amor, se nota el vacío. Otro momento que el Evangelio nos narra es cuando se pone el manto de nuevo. Terminada ese momento de servicio, de lavarle los pies a los discípulos. Y aquella toalla no se la quitó, se la dejó puesta. Esa es una actitud a la que la iglesia no podrá nunca renunciar. Por eso la que mejor nos puede resumir estos sentimientos en este momento es María, la hermana de Lázaro. Estando Jesús en su casa, en una comida tomó un frasco de perfume de gran valor. Y no lo derramó a cuentagotas, sino que lo rompió del todo y lo derramó en los pies del Señor. Eso es. Para una persona como María, pues solamente vamos a ver que ama mucho. Y lo que celebramos este día es un derroche de amor de Dios a nosotros. Por eso nosotros debemos también responder con un derroche de generosidad, dando un amor total e incondicional. Me llama la atención un poema de Teresita de Jesús. Amar a Dios es darse sin medida, pues el amor salario nos reclama. Yo te doy sin contar toda mi vida, pues no sabe de cuentas el que ama. Que este día jueves santo, este momento de derroche de amor de Dios por nosotros, pues lo podamos sentir. Podemos ver cuánto Dios nos ama, cuánto Dios desea que ese amor sea recibido por cada uno de nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. Feliz día.